Música Tómate solo un poco de tiempo Porque no lo ves todo de mi Mírame a los ojos cuando me mires Y en ellos vas a encontrar a mi corazón No todo el mundo es siempre fuerte A veces en el mundo todos tenemos miedo Nadie ve el dolor de los demás El dolor no está marcado en la frente Es difícil mantener siempre el control A veces muchas veces se disimula Pero a veces lo pierdes y eso se sabe Llegas a casa y no hay nadie al abrir con la llave Ven y acércate hacia mi Ven y méteme en tus brazos Ven que así me encuentro bien Ven y sálvame y toma mi abrazo No quiero más huir por siempre de todo Quiero ser yo y vivir siempre a mi modo Yo necesito tu presencia inolvidable Tú claramente serás mi protección Mi permeable Tómate solo un poco de tiempo Porque no lo ves todo de mi Mírame a los ojos cuando me mires Y en ellos vas a encontrar mi corazón No todo el mundo es siempre fuerte A veces en el mundo todos tenemos miedo Nadie ve el dolor de los demás El dolor no está marcado en la frente Ven y acércate hacia mi Ven y méteme en tus brazos Ven y sálvame y toma mi abrazo